Saludamos a Enrique López, exdirector del empleo del Ministerio de Trabajo, hoy especialista del empleo y Eva, abordar un tema sensible, las enfermeras que aquí cumplen un papel protagónico en Paraguay y que a veces son tentadas por su buen trabajo y desempeño en el extranjero. Quien tiene un panorama para pintarnos acerca de esto es justamente Enrique López. Enrique, buen día. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos, poder analizar juntos esta riqueza que tiene el Paraguay y que hoy digamos que es mirada con un ojo diferente por el resto de los países del mundo. En un momento donde verdaderamente los trabajadores de salud son muy importantes, el Paraguay tiene 4.000 enfermeras desempleadas. Estamos hablando de 21.000 enfermeras que están en el sector público, 5.000 que están en el sector privado y 4.000 enfermeras que están desempleadas y que evidentemente están en otro tipo de actividades. Desde playera de estación de servicio hasta vendedoras de diferentes productos. Entonces podemos, digamos, construir un hospital rápido en menos de un mes. Se puede llegar a comprar insumos, pero formar el capital humano que estas mujeres y estos varones que se recibieron como enfermeras o enfermeros tardaron 5 años en recibirse en una carrera cara. Y bueno, Paraguay hoy tiene esa riqueza grande y evidentemente va a ser mirada por países que están necesitando y en este caso nuestro vecino de al lado, nada más la Argentina, está precisando y por ende entendemos de que sean tentadas nuestras enfermeras. Ahora, cuando hablamos de la situación laboral de las enfermeras paraguayas, nuestro Zócalo dice, el gobierno debe cuidar a las enfermeras de nuestro país. ¿Sentís desde el sector privado, Enrique, que el gobierno como que está descuidando a este sector? Bueno, la alerta de que estábamos formando más enfermeras verdaderamente ya viene de hace un par de años, verdad? El Paraguay, digamos que hace 12 años tuvo una emigración masiva de enfermeras, principalmente a Italia, al Reino Unido, a España, algo a Estados Unidos. Entonces, digamos que en el interior sobre todo se siguió formando a enfermeras. Eso hace de que hoy tengamos esta situación de que nuestras enfermeras hoy, esas 4.000 desempleadas, no tienen ningún mensaje de parte del gobierno. Y lo que nosotros planteamos es que haya un mensaje, sobre todo esperanzador, de que van a haber oportunidades en su país. Evidentemente, la emigración es un derecho humano. Si esa enfermera decide viajar al exterior, no se puede hacer nada una vez que se abra la frontera. Pero es diferente cuando ella recibe una propuesta o por lo menos esperanza de que va a quedar o van a haber oportunidades en su país. El mayor bien que tiene un gobierno es justamente sus ciudadanos y hay que cuidarlos, como dice bien el Zócalo. Enrique, ¿esta necesidad se puede dar específicamente a raíz de esta situación que estamos viviendo en el mundo? ¿O ya consideras que es algo que pueda perdurar, verdad? Una vez finalizada, esperemos que sea pronto esta pandemia. Sí, Eva, tu análisis sobre todo es interesante porque la situación se está dando hoy por la situación de la pandemia, ¿verdad? Esa necesidad gigante que tienen los países de enfermeras, no decía nada más, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Enfermería, de que teniendo un contacto en un congreso con El Salvador, con profesionales de El Salvador, le decían que acababan de llegar a inaugurar un hospital de 100 camas, pero lo que no tenían eran justamente las enfermeras que pudieran atender ese hospital. Entonces, hay muchas enfermeras en Italia, hay enfermeras en diferentes partes, ¿verdad?, del mundo, pero sobre todo en Italia, en España y también en el Reino Unido, que están contactando con sus compañeras y le están ofreciendo la posibilidad de ir, ni bien pase, digamos, esta cuarentena, ni qué decir de nuestro vecino país de Buenos Aires, que ya están golpeando puertas cuatro hospitales del vecino país, ¿verdad? Entonces, la particularidad, digamos, el cuidado de la salud luego de la pandemia va a requerir más gente de salud y, bueno, ¿cómo nosotros vamos a dejar ir así nomás a nuestras enfermeras, sabiendo de que tal vez le necesitamos en un futuro cercano? Bueno, ese es verdaderamente el acento que estamos poniendo, Eva. Ahora, lo último de mi parte, Enrique, agradeciendo tu tiempo, ¿de qué modo el Estado paraguayo está descuidando a las enfermeras únicamente en el aspecto económico, desde lo salarial? Bueno, la enfermera se preparó durante cinco años para servir como enfermera, desde el momento en que, digamos, de que en su país no hay esa oportunidad de dar el servicio, que es una, digamos, de que es una de las profesiones más nobles, ¿verdad? Cuidar la salud, desde el momento que no hay esa oportunidad y ella tiene que trabajar en otro sector que no es el suyo, que no es el para el que se preparó, por el que se esforzó, por el que pagó cuotas caras, efectivamente va a analizar la posibilidad del viaje. Mientras no haya un, digamos, concurso, mientras no haya invitaciones a concursar, y sobre todo lo que me decía el gremio, es que se está permitiendo que personas que ya tienen un rubro, ¿verdad?, por ejemplo, en clínicas, concursen para rubros de IPS. Entonces ocurre que una sola persona está teniendo varios rubros y, bueno, eso deja fuera también a muchas enfermeras. Lo que se quiere es una invitación o por lo menos un mensaje esperanzador de las autoridades de salud de que van a haber oportunidades en el Paraguay para evitar esa fuga masiva de enfermeras como ya ocurrió hace 12 años en el Paraguay, 2007, 2008 aproximadamente. Enrique, agradecemos tu tiempo y, por supuesto, tus expresiones que están replicadas en nuestras redes sociales de A24 y América. Te enviamos desde acá un abrazo, esperando que sigan las ferias de empleo luego de esta cuarentena para dar trabajo a la gente. Un abrazo. Gracias, Enrique. Igualmente, siempre a las órdenes y hay luz al final del túnel. Va a pasar la cuarentena, van a volver las oportunidades. Muchísimas gracias y a las órdenes. Muchísimas gracias, Enrique López, exdirector del Empleo del Ministerio de Trabajo, hoy especialista en empleo.